Buenas tardes, pues estamos aquí en el aeropuerto ya a punto de partir a Monterrey donde vamos a hacer escala para ir a jugar a Laredo, Texas estamos muy contentos y felices de poder participar en el torneo Texas World Series Laredo 2022 donde van a haber 10 países participando ahí no sabemos contra quién nos vaya a tocar, esto es sorpresa pero estamos muy felices, agradecemos a todos los patrocinadores que nos apoyaron al licenciado Oscar Cantón que nos hizo la facilidad de apoyarnos ahí para tramitar los pasaportes que era algo muy importante, se nos complicaba a los patrocinadores de las empresas particulares que nos hicieron el gran favor de apoyarnos económicamente porque sin ellos no se hubiera dado posible este viaje estamos muy emocionados, muy entusiastas creemos que vamos a traer un buen resultado los niños están muy contentos, muy alegres ya añorábamos llegar a esta etapa para poder salir se prolongó mucho tiempo, nos víamos desde febrero se canceló por la pandemia, luego en abril y ahorita hasta agosto, gracias a Dios se va a llevar a cabo la verdad que estamos muy felices, los niños muy emocionados algo que quiero mencionar que estamos muy contentos porque estamos participando ahorita en la final hay muchas posibilidades de ser bicampeones somos campeones de la temporada 2021 y podemos ser bicampeonas ahorita en la 2022 entonces venimos con todo, vamos con todo al torneo y a dejar en alto a Guimanguillo, a Tabasco y a México porque vamos representando al país y que sea lo que Dios quiera ¡Viva el Cristo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!